¿Qué es el tema de la censura? ¿Qué es el tema de la censura? Se alude a los individuos de raza negra como nigger, que era una manera, digamos, despectiva de tratar a los negros, cosa que nadie queremos en absoluto porque no somos racistas. Pero lo que no cae duda es que si en el siglo XIX se les llamaba nigger, hay que respetar a Twain cuando se edita a Twain y poner la misma palabra que ponía Twain, no saltársela y poner otra. Y esto es lo que está ocurriendo. Esto me recuerda a la censura eclesiástica de los TVOs de los años 40, cuando por ejemplo empezaron de los grandes poderes eclesiásticos a prohibir la violencia en los cómics. Y hay ediciones del guerrero del antifaz en el que de una viñeta a otra se ve como cae el malo al suelo y nadie le ha pinchado con la espada. O sea, se ha eliminado la espada en la viñeta anterior, lo cual es demencial. Yo estoy en contra de todo tipo de censura y creo que la corrección política actual está censurando mucho lo mismo que ha actuado de una manera vergonzosa con gente como Plácido Domingo, por ejemplo, el cantante de ópera. O como por ejemplo con el grande Woody Allen persiguiéndolo de esa manera tan sañuda. Me parece demencial. Estamos en otra época de la caza de brujas. Se habla mucho de la caza de brujas de los comunistas en Estados Unidos en los años 40, finales, 50, principios. Pero ahora hay otra caza de brujas que es esta que tú acabas de mencionar, que es el hecho de condenar películas porque dicen cosas que ahora no son correctas, pero que en su momento sí lo eran y por qué entonces tienes que corregirlo. Se ha pasado con Tintín, por ejemplo, con el álbum de Tintín en el Congo, que se ha prohibido también y que incluso ha habido una serie de acciones jurídicas en contra suya. Me parece demencial. Estoy totalmente en contra. Y ya, sobre todo, cuando tratando el cómico en general, también el material que llega a los niños, hay un programa de qué grande es el cine que a mí me gusta especialmente, que es el del halcón y la flecha. Porque en algún momento sale a relucir la visión ya hace años que se empezaba un poco a revisar esa película que es maravillosa. Sí, porque el programa ese del halcón y la flecha, yo me acuerdo del encargue Andrés del cine, eso debía ser hace 15 años, una cosa así, o más, quizá 20. Y ya empezaba el revisionismo entonces a funcionar. Me acuerdo de un autor, no recuerdo su apellido, que tiene en la editorial Circe, creo que era, tres volúmenes que se llaman Cuentos infantiles políticamente correctos. Y se reía de todo eso contando de nuevo Hansel y Gretel, Caperucita Roja, La Cenicienta, desde un punto de vista del lenguaje políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, empezaba Caperucita. Había una vez un ser indiferenciado en cuanto al sexo, y se refería a Caperucita que todavía no era mayor y por tanto estaba indiferenciada ante el sexo. Toda una locura. Y yo creo que hay que tratar todos estos temas con buen humor, con mucha sátira y mucho cachondeo, porque es lo que se merece. Claro. Y hablando también de censura, todo esto, porque Howard Hawks, aunque cuando dice Scarface y el código Haze tampoco estaba implementado, al final todos los que han trabajado en el cine clásico han trabajado con tanto limitaciones de la censura como si tenían detrás a Servix, Anu, o cualquiera de un estudio. O sea, ¿qué limitaciones puede tener un director hoy en día? Como yo tampoco estoy de acuerdo con el código Haze, y te pones un poco a pensar en la historia del cine americano previo al código Haze, que creo que es del 32, ¿me equivoco? Sí, creo que es justo del año de Scarface. Pues, por ejemplo, hay películas que estoy pensando en King Kong, por ejemplo, que todavía, aunque es del 33, me parece que todavía no está de algún modo aplicado de una manera absoluta el código Haze. Tienen una libertad tal de contar historias. Por ejemplo, qué sé yo, estoy pensando en uno de mis directores favoritos, Cecil B. De Mille. Cecil B. De Mille tiene una película, El signo de la cruz, ¿te suena? Sí, sí. Que es de antes del código Haze, en que hay unas escenas de un erotismo brutal y maravilloso. ¿Y por qué vamos a prescindir de ese erotismo que lo que hace es enriquecer a los seres humanos y no pervertirlos? Yo creo que sí que hay un límite cuando de repente se ve perfectamente que el mensaje de una película o de una obra de arte va directamente al corazón del mal, ¿no? Directamente emana, al revés, no va al corazón, emana del corazón del mal. Pero eso es en muy pocos casos, ¿no? Quiero decir que en la mayor parte de los casos la censura opera de una manera injusta, arbitraria e innecesaria. Y ahora que también estamos tratando bastante el tema de los clásicos, en una entrevista de hace unos años dijiste en la 2 que Shakespeare era una lección para los del siglo XXI y que siempre lo será por los valores que tiene. Y en general te definiste como creyente de los valores de los clásicos. Aplicando esto a los clásicos del cine, como mucha gente cree que están muriendo y llegando a dudar si alguna vez lo fuera. O sea, que en el siglo XX tal, ¿cómo se forja un clásico en el cine y qué valores puede tener? Bueno, claro, los clásicos del cine, el cine nace en 1890 y tantos, ¿no? Con los Liniers, la salida famosa de la fábrica, etcétera. O sea, que tiene muy pocos años, muy pocas décadas. Todavía tiene como 130 años a todo tirar, ¿no? Incluso no llega a esa cantidad de años. Entonces, ha tenido que sufrir una evolución mucho más rápida que lo que ha tenido la literatura, por ejemplo. Porque la literatura lleva existiendo desde 2.500 años antes de Cristo con la epopeya de Gilgamesh. En cambio, el cine apenas tiene 130, 120, 130 años. Entonces, ha tenido que evolucionar muy deprisa de una época arcaica a una época clásica, a una época manerista y a una época barroca en la que yo creo que nos encontramos ahora. Arnold Hauser, que es un teórico del arte muy importante, un gran experto en estética, en su historia social de la literatura y del arte, habla siempre que en toda manifestación artística hay cuatro estadios. Esos que te he dicho, arcaico, clásico, manerista y barroco. Y yo creo que el cine clásico llega precisamente en una etapa que empieza en los años 20 y termina en los años 50. El manerismo empezaría en los 60 hasta los 80, 90, final de siglo y estaríamos en época barroca. En esa época barroca más complicada de entender, más complicada de transmitir, más pagada de su propio lenguaje y no del lenguaje que comunica con los demás. Y esto se produce cada poco tiempo. Entonces, el cine todavía nos va a dar muchas sorpresas, va a volver a nichos de clasicismo en ocasiones. Estamos en la posmodernidad. La posmodernidad es un sistema en el que los valores son muy relativos. Entonces, se puede perfectamente armonizar el clasicismo con un núcleo de creación clasicista, con un núcleo de creación barroco o un núcleo de creación manerista. Ahí de todo y en todo momento. El siglo XXI será un siglo sincretista, que no tendrá tendencias dominantes, que habrá de todo y por su orden. Y que seguirá habiendo, espero, buen cine clásico, alguna cosa sea hecho, por supuesto.